Pues aquí tenéis esta mini muestra que he tejido la camiseta en pequeño esta sería la parte delantera donde haréis las disminuciones tanto en las sisas como en el escote y luego la pieza trasera que simplemente será un rectángulo terminando toda con puntos altos y terminando con una vuelta de punto bajo hay que coser ambos lados hay que unir la parte delantera con la parte trasera cosiendo a punto de lado con una aguja lanera y entonces es cuando se empiezan los tirantes en este caso os voy a explicar un poco lo que pone aquí en el patrón os indica primero de trabajar ambos granis la flor grande y la flor pequeña la flor grande es la que habéis visto en mi espalda en la parte de abajo y la flor pequeña es una que se ve en la parte de arriba y aquí nos indica coser ambos lados a punto de lado que es lo que yo os he enseñado y aquí es cuando ya nos indica hacer los tirantes los tirantes nos indica trabajar según la talla vais a escoger los puntos que os toquen os lo podéis marcar con un subrayador yo en este caso no voy a contar los 16 puntos evidentemente porque me muestra es mucho más pequeña pero lo que se tiene que iniciar es contar planteáis vuestra prenda viendo la espalda vale y aquí lo que hay que contar es desde el inicio donde se ha costado desde los puntos de inicio en de la parte de la espalda contar en este caso en la talla a serían 16 puntos en la talla de 20 en la talla c 24 y en la talla de 28 yo he contado nada dos puntos hacemos para unir el hilo un nudo corredizo ajustamos al ganchillo y en estos puntos que os indiquen introducís la aguja y tejéis un punto enano simplemente después de este punto enano lo que nos dice es que trabajemos depende de la talla x puntos en cadeneta yo he contado y por la escala que le he hecho me tocan unas 24 cadenetas pues voy a trabajar 24 cadenetas voy a llevar este extremo de la cadeneta al extremo de la talla el punto de la talla ya tengo estas 24 cadenetas y voy a llevar este extremo de la talla al extremo del pico delantero. Este es el pico que formamos en la parte delantera de la camiseta cuando hacemos el escote. Introducimos la aguja en la punta y trabajamos un punto enano. Cada tirante, el de la parte derecha va con el pico delantero derecho y el de la parte izquierda va con el pico delantero izquierdo. Una vez hemos unido ya el tirante con la espalda y el delantero, lo que nos dice es que hay que trabajar la forma de la sisa a punto bajo con x puntos para cada talla, es decir, por la forma de la sisa desde el pico hacia delante y trabajamos una vuelta entera, luego seguiendo por las cadenetas toda la vuelta a punto bajo. Según la talla que estéis tejiendo, tenéis que trabajar x puntos bajos, por lo tanto tendréis que ir repartiendo en las partes de las subidas, en las partes que hay la cadeneta de subida, trabajar según como que no quede un agujero muy grande, igual tenéis que trabajar 2 puntos bajos, en este caso, por ejemplo, trabajaría 2 puntos bajos, pero eso todo es según los puntos que os indiquen en el patrón por cada talla. Bien, en mi caso ya he llegado a las cadenetas, Bien, en mi caso ya he llegado a las cadenetas, por lo que voy a trabajar cada uno de los puntos de cadeneta también a punto bajo. A partir de ahora, todas las vueltas se trabajan en redondo, iremos tejiendo tanto la parte del tirante que pasa por la espalda, que son las cadenetas, y la parte del escote delantero, de las sisas delanteras, en circular. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Si queréis también al inicio, donde estaría el pico del escote delantero os podéis poner un marcador, por si no queréis que se os pase el punto de inicio al estar trabajando en circular. El resto de esta camiseta, de este top, se trabaja en plano, tanto el delantero como el derecho, como los granis en este caso. Y es súper sencillo porque sólo se trabajan puntos altos y se hacen las disminuciones que también tienen su gráfico incluido en el patrón. Las disminuciones tanto de las sisas como del escote. Ahora ya pasamos a la parte del escote. Estos puntos bajos ya los había tejido al inicio, por lo que empezaríamos la segunda vuelta, que nos dice que trabajemos según el gráfico D. Yo lo tengo aquí. Y aquí tendríamos la repetición, como siempre. Primero os explico un poco lo que son la leyenda y los símbolos. Aquí tendríamos la sección de repetición en cada una de las vueltas, por eso lleva la R. Estos círculos son las cadenetas, iniciales que hemos hecho. Aquí tenemos estas barras. Estas barras son los puntos bajos, simbolizan los puntos bajos y sería la primera vuelta que hemos trabajado a punto bajo, es decir, donde nos hemos quedado ahora mismo en la muestra. Aquí ya nos indica la primera vuelta, donde pone el 1, que la cerraríamos todas las vueltas con punto raso o enano. y en esta primera vuelta nos indica trabajar 3 cadenetas de subida, este símbolo es un punto alto, y entonces en el siguiente punto, trabajar un punto alto, dos cadenetas, saltar dos puntos bajos de la vuelta anterior, trabajar dos puntos altos e ir repitiendo. y en el siguiente punto, vamos a hacer estas 3 cadenetas de subida, y en el siguiente punto, trabajamos un punto alto, y ahora ya la repetición lo que indica es que en el siguiente punto, trabajamos otro punto alto, y ahora ya 2 cadenetas salta 2 puntos y trabaja 2 puntos en los siguientes 2 puntos de la vuelta anterior y así ir tejiendo hasta llegar de nuevo al inicio fin de vuelta y cerrar con un punto enano. En este caso la última vuelta tiene un punto picot que es un punto que hace como unas ondas o como unos picos es este de aquí y en realidad es súper fácil porque se trata de trabajar 3 cadenetas y tejer un punto enano para cerrar justo en la primera cadeneta con un punto en la primera cadeneta el fer coton es un algodón y el bloqueo en este caso basta con que sea un bloqueo muy suave simplemente de tender la pieza de ponerla en plano y dejarla secar yo recomiendo que bloqueéis la prenda antes de coser pero si lo hacéis de esta manera lo que tenéis que tener en cuenta es que hay que medir cuando bloqueéis la pieza delantera y la pieza trasera tenéis que tener las medidas exactas para la pieza delante y para la pieza de atrás porque si no os va a quedar descompensado bien vamos a pasar a esta vuelta número 2 quedamos cerrado con un punto raso trabajamos una cadeneta de subida y en este caso nos indica punto bajo y vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior en el caso de tener estas dos cadenetas de separación en las cadenetas vamos a tejer dos puntos bajos y en los dos puntos altos teje dos puntos altos hay dos puntos bajos y así vamos rellenando toda esta vuelta de punto bajo y así vamos a tejer un punto bajo en las siguientes vueltas cuando vamos a hacer os voy a explicar el punto picot que ya veréis que es súper simple no tiene ningún tipo de entresijo pero ahora va a dejar un punto bajo y listo y aquí voy a hacer el punto enano para unir y ahora nos dice que hemos cerrado con el punto enano una cadenita de subida tejemos un punto alto, estamos en la vuelta 3, en el siguiente punto tejemos un punto alto nos saltamos un punto sin hacer nada, sería como una disminución y en el siguiente punto otro punto bajo este nos lo saltamos y pinchamos en el siguiente tejemos punto bajo aquí tenemos el triángulo invertido por lo que aquí vamos a hacer un punto picot 1, 2, y 3 cadenetas al aire y cerramos en la primera cadeneta que hemos tejido con un punto enano y ahora seguimos 3 puntos bajos 1, 2, y 3 saltaríamos un punto, tejeríamos un punto bajo en el siguiente punto y de nuevo el punto picot después de haber trabajado todo esto ya el patrón nos indica dos puntos y de nuevo el punto picot 3 cadenetas, punto enano en la primera cadeneta y seguiríamos así trabajando toda la vuelta final en punto picot después de haber trabajado todo esto ya el patrón nos indica dónde y cómo unir los grannys que hemos hecho anteriormente que aquí al inicio vendría el grande y aquí uniendo en forma de triángulo en forma de triángulo la parte de la espalda vendría el granny pequeño y ya tendríais vuestra camiseta top de tirantes con fair cotton terminada esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo tips and tricks